Mi nombre es Eduardo Ulibarri, soy periodista, soy profesor universitario, he ejercido también la diplomacia. Para mí la biblioteca es un recinto entrañable. Desde que estaba en el colegio, cuando la biblioteca se encontraba en el antiguo edificio, yo iba ahí a hacer mis tareas, a leer, hasta cierto punto a relajarme, a buscar periódicos. Y entonces llevo muy cerca, muy adentro, la función que cumple la Biblioteca Nacional y en general las bibliotecas. Yo siempre he sido un bibliófono, me encantan los libros, me encanta el papel, me encanta el olor de la tinta y estar en una biblioteca es como estar en casa. Y admiro mucho el trabajo de quienes hacen posible que nosotros podamos disfrutar de un recinto como este.